Buenas noches, Rita, muy buenas noches, amigos de Puntol TV, los saludo con gusto como siempre con la información deportiva, soy Ángel Huerta, y hoy estamos ofuscados por lo que sucedió con la Federación Mexicana de Fútbol, con esta institución que a veces parece peor que el circo a Tai de Hermanos, y sin demeritar el espectáculo circense, porque realmente da risa, da risa lo que pasa al interior de la Federación Mexicana de Fútbol, ayer toman una decisión, la verdad polémica, una serie de malas decisiones que han venido acompañando la Federación Mexicana de Fútbol, al Puebla, al equipo de la franja, que aparentemente es incómodo, o lo que representa más bien, es incómodo para la alta cúpula del fútbol mexicano, que puede ser alta, pero tampoco es muy honorable, o está en duda su honorabilidad del organismo rector del balompié mexicano, y es que José Luis Sánchez Solá, después del partido, ese famoso partido ante Pachuca, se paró, como estamos nosotros ahora, frente a una cámara de televisión, frente a cualquier cantidad de micrófonos, y dijo que el Pachuca era auxiliado por los árbitros, y destapó finalmente, no descubrió el hilo negro, porque es algo que todo el mundo conoce, que usted sabe que hasta Jesús Martínez lo sabe, que Aarón Padilla lo entiende perfectamente bien, por algo se dan las famosas salidas, el fin de semana jugar golf entre Jesús Martínez y Alfonso Alonso Padilla, que es terrible, terrible, y José Luis Sánchez Solá, que únicamente habla, únicamente dice una opinión, no apedrea ningún camión, no le inventó la madre a nadie, simplemente dijo su punto de vista sobre una situación en particular, y por esto, como si viviéramos en la época de la Santa Inquisición, pues nada más por hablar, la Federación Mexicana de Fútbol, la inmaculada Federación Mexicana de Fútbol, le puso al Chelis un alto, y económicamente hay una multa, pero para que vea que no estamos exagerando, hay que recordar lo que fue esa declaración, después de la victoria del Puebla en Pachuca, la famosa declaración que le está costando al Chelis una multa de dos cientos cinco mil pesos. Escuchamos las palabras de José Luis Sánchez Solá. Perdón que el Pachuca, el equipo de México tiene que ganar a como de lugar, un partido que verdaderamente estaba sencillo para arbitrar, porque alguna presión extra hay, no de ahorita de siempre, al minuto 15 teníamos dos goles a favor, pero teníamos tres amonestados, por jugadas similares del otro lado, por jugadas similares en el segundo tiempo que ya no se volvió a sacar la tarjeta, entonces eso denota un nerviosismo, que es, o que emana de la presión que ejerce el equipo de México. Sale como si los demás fuéramos el equipo de otro, de otro continente, de otro país. Estoy para servirles. Bueno, ahí está el mejor análisis, lo puede tener usted, y es que realmente dice algo que es totalmente cierto, me parece que eso ya ni siquiera tendría que estar a punto de discusión, lo que sí es cuestionable, enteramente cuestionable, es como una persona que solamente habla, que da su punto de vista, lo están multando y lo están sancionando. ¿Qué acaso no hay libertad de expresión en este país, en este supuestamente país del cambio, en pleno siglo XXI? Por favor, que salga con eso la Federación Mexicana de Fútbol, solamente se desnuda y se prostituye una vez más, como tanto lo ha hecho, y últimamente es tan evidente los hilos que manejan la Federación Mexicana de Fútbol, que es impresionante, lo que pasó con Aquivaldo Mosqueda, que le dio un derechazo a un jugador como si fuera Manny Pacquiao, yo creo que este boxeador envidiaría la manera en que Aquivaldo Mosqueda le pegó al otro futbolista, y le dieron tres partidos de suspensión, pero como el América, el poderoso, el majestuoso América, se quejó, la niña fresa se quejó, imagínense, hay que consentir a la niña fresa del fútbol mexicano, a las niñas fresas, que hay muchas, el Pachuca, el América, entonces como se quejó la niña fresa, se le suavizan, el castigo era de un partido de suspensión, los señores, que son unos viejitos terribles, los de la comisión disciplinaria, de la comisión de arbitraje, y después al Puebla, que José Luis Sánchez, la únicamente declara, o sea, nunca mentó la madre como lo hizo la esposa de Andrés Fácil, a final contra Pumas, ella sí le mentó la madre, ella no tenía por qué estar en el terreno de juego, y no tenía que meterse al vestidor de los árbitros, y sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol hizo oídos sordos, o se hicieron, que no supieron, o se hicieron lo de ese sentido, y no pasó nada con Andrés Fácil, porque Andrés Fácil es parte del Pachuca, y porque el Pachuca es el equipo de México, no porque tenga aficionados, sino porque el presidente es asiduo seguidor a su equipo, y porque Jesús Martínez, que le dicen el guasón, aunque me parece que es un gángster peor, es amigo de Justino Compeán, de Decio de María, que un día le vamos a comentar cuánto ganan, y no nos lo sacamos de la manga, sino es una investigación que ya se hizo en ESPN, y ganan, pero más que un actor de cine, y realmente son nefastos en su trabajo. Hasta ahí queda, me parece a mí lamentable, yo creo que, yo no lo puedo creer, la verdad, que por dar una declaración, una simple y llana declaración, y además decir lo que es cierto, lo que todo mundo sabe, multen a un hombre con 205 mil pesos, independientemente fueran 10 pesos, es ilógico, es absurdo, y es una burla por parte de esa institución del circo Ataide Hermanos, que es la Federación Mexicana de Fútbol, también sancionan a Pedro Budip, que tendrán que investigar primero qué cargo tiene en el Puebla, a qué se dedica, porque le ponen en un boletín mal redactado, con mala sintaxis, le ponen el señor Pedro Budip, y dicen, ni tenía una acreditación del Puebla, o ni siquiera ponen su cargo, que eres director deportivo, lamentable, mejor nos vamos antes de que sigamos desparramando bilis negra, regresamos contigo Rita, muchas gracias, buenas noches.